Hola amigos de Autoficción MX, hoy estamos conociendo Volkswagen Jetta GLI 2023 Este sedán deportivo que es el único que ya queda aquí en el mercado mexicano actualmente Antes de pasar a su lateral y hablar de ese motor tan injundioso que ya lo caracteriza Quiero que vean su parte delantera En el año modelo 2023, bueno pues que sería este Se rediseñaron algunas cosas, por ejemplo esa parrilla que tiene esa moldura en color rojo Con nomenclatura GLI que lo hace ver espectacular el coche Y más en este color azul rising que la marca le denomina La tecnología es súper buena, tenemos full LED en faros delanteros, faros de niebla Estas simularían entradas de aire, pero no, están canceladas Pero este detalle en rojo brillante la hace ver muy muy agresiva Contamos con sensores delanteros, sensores traseros Me gusta mucho este frente, me gusta más el frente que el trasero del coche Nuevo diseño de rines de 18 pulgadas Les digo, en este color se ve espectacular el automóvil Está largo, me encantan esos detalles en rojo Que lo hacen ver único en este Y pues ya, es único el coche en este segmento Si quieres potencia, pues en este lo vas a conseguir con creces En la parte trasera vemos una parte trasera muy muy limpia Calaveras en LED Aquí las podemos ver No tenemos el logotipo de Jetta Solamente tenemos el logotipo GLI La cajuela es una de las más amplias del segmento Llegando a una capacidad de 510 litros Contamos con su llanta de refacción Pero pues es de uso temporal Tiene muy buena profundidad Los asientos se pueden abatir 60-40 No tenemos ningún tipo de luz Ni de conectividad acá atrás Cerramos y este alerón en negro brillante Les digo, está el coche muy bien cuidado Los escapes cromados dobles Funcionales Les digo, el coche está muy muy bien Lo que sí, pues a mí no me gustaría Es esta llave, miren Es la llave ya Pues se ve un poquito más Plasticosa la llave de Volkswagen Que la de otras de su propia marca La calidad trasera es buena El ensamble sí es sólido Esto es acolchado Esto sí es un poco más rígido Las manijas son cromadas Cristales eléctricos de un solo toque Pasamos al trasero del coche Bueno, la parte trasera del coche Contamos con cinturones de tres puntos Los asientos sí son muy muy cómodos Eso tengo que decirlo La insonorización también Está muy bien lograda Pues se extraña Y se necesita Salidas de aire o un puerto USB O algo por el estilo, ¿no? Contamos con anclaje para silla de niños Nuestro descansabrazo central Con dos portavasos grandes Al centro Tres cabeceras La de en medio es ajustable Las otras son fijas Los asientos tienen este color Como rojo cepillado Que lo hacen ver Pues más deportivo al coche, ¿no? El coche grita Que es deportivo Está muy bien diseñado En ese aspecto Las luces son tipo halógeno Agarraderas en las cuatro plazas En seguridad pasiva Contamos con siete bolsas de aire Control electrónico de estabilidad Sistema ABS Y pues seguridad activa Contamos con freno automático de emergencia Y control crucero adaptativo Me hubiera encantado Un mantenimiento de carril Pues sí No se puede pedir todo en la vida, ¿no? Vamos a apagar las luces Para que no sea tan intrusivo Aquí la calidad aumenta bastante Este negro piano pues Se va a rayar Pero no vas a tener Tanto contacto con él Los seguros son eléctricos Y estas costuras en rojo vivo Que lo hacen ser Muy, muy padre a la vista Los asientos son eléctricos Tengo que agacharme mucho Porque los asientos Están muy abajo Memorias para ellos Tienen muy buen soporte Las cabeceras también son cómodas Pues vamos a pasar a la parte Que más nos interesa En este Volkswagen Jetta Volante forrado en piel Con muy buena empuñadura Les digo Yo mido menos de 1.70 Y sí Me siento Súper, súper bajito En este coche La calidad Pues como nos tiene acostumbrados Volkswagen en el Jetta Es muy buena Muy sólida Todo esto es plástico Acoginado de origen La palanca también Tiene muy buen Buen tacto Vamos a encenderlo Tenemos botón de encendido Ahí se enciende Ese motor Dos litros turbo De De Volkswagen Vamos a Bajarle el volumen Se escuchan Como Ya no son botones En sí Tienes que apretarlos Un poquito Y se escucha Que Que están funcionando El volante Es el nuevo volante De Volkswagen Con el logo GLI Al centro Está Muy cómodo Les digo Está muy Muy bien hecho Contamos con controles En él Ya sea Para el funcionamiento Del automóvil Para los sistemas Del Control De instrumentos Digital Para subir Y bajar volumen Les digo Y se siente Muy muy bien Se siente actual Se siente tecnológico La pantalla es de 10 pulgadas En este caso De muy buena resolución Aquí podemos ver Los detalles del coche Pues lo que no me agrada Es que tomaron El Comfort Line En el mes del GLI Pero bueno Esos son detalles Muy piquis Contamos con conectividad Android Auto Y Apple CarPlay Disculpenme Me trabo de tanto Un lujo que hay Bueno no un lujo Deportividad que hay En este coche Cargador inalámbrico Para celulares grandes Ahí pueden ver Contamos con Con el recondicionado Automático De doble zona Nuestras intermitentes Nuestra cámara De reversa Miren ahí Tiene muy buena resolución Pero no Tienes Líneas dinámicas Es un Pequeño Tache Ahí para Volkswagen La guantera Es de buen tamaño Iluminación ambiental Que lo puedes tú Configurar A tu gusto Tenemos 10 colores Vamos a ver Si lo podemos Aquí configurar Para que ustedes Lo vean conmigo Aplicaciones Bueno es un poco más Es intuitiva La pantalla Pero Pues ya Tienes que acostumbrarte A ella Por ejemplo El coche Pues ahorita Lo estoy Lo estoy probando Pero aquí se ve Una iluminación ambiental Muy muy bonita Sistema de audio beats Que pues Se escucha Relativamente bien No es el beats Que yo le pondría A un GLI Cuadro de instrumentos Digital Que podemos ver Las diferentes Y les digo Esto me agrada mucho Todo Todo eso Se ve espectacular Y se siente muy bien Se siente sólido Freno de estacionamiento eléctrico Sistema auto hold Modos de manejo Una toma de corriente De 12 voltios Dos puertos USB tipo C Nuestros portavasos grandes Lugar para guardar Ya sea la llave O algún celular más chico Nuestro descansa brazos Que se agradece Que es en este color Como hueso al fondo Que no se te pierden Tan fácil las cosas Otro porto USB tipo C Nuestro Quemacocos de tamaño Un poquito más grande Esta si es Retractil manualmente Lugar para guardar Tus lentes Luzes también Tipo halógeno Las viseras Con luz Para mejorar La La iluminación El coche ya Pues ya lo conocemos Pero Sistema de luces automáticas Está super bien Te sientes En un coche un poquito Más Más este Más caro El precio Son 610 mil 900 pesos Pues está Muy bien Hay otros coches Por ejemplo Un Honda Civic Que ya llega A la barrera De 700 mil pesos Con ese motor 1.5 litros Este no Este ofrece El motor 2 litros Turbo De 235 caballos Ha comprado Una transmisión automática De 7 cambios Es una de doble embrague No lo puedo traer a manejo Porque el coche Pues ya está vendido Gracias a nuestros amigos De Volkswagen Potosín Aquí En San Luis Potosí Por haberme invitado Para Para que lo conociera